¿Cuánto cuestionaron sin fundamento, así llevados por el coraje, por la pasión o el fanatismo, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles? Una campaña tremenda y van a ver ahora los resultados y van a ofrecer disculpas a los que manipularon, no, pero ya engañaron a muchos. Y es muy penoso que la gente actúe sin conocimiento. El caso de los que participaron en las marchas, el himno se toca, ¿cuál fue la última? Sí, la Marea Rosa, y que le preguntaban a una señora que por qué, y todavía incluso abogados, que por qué se oponían a la reforma del Poder Judicial, no, porque van a cambiar el artículo 137, 139 y no hay un artículo así en la Constitución. Y van a suprimir la propiedad privada, porque van a modificar, van a reformar el artículo 137 o 140, que no existe, son 136 artículos. Además, esto reforzado por el que fue procurador de Salinas, ¿cómo se llama? Morales Lechuga, Ignacio Morales Lechuga, que hablaba de lo del Infonavit y todavía una abogada de buen, con lo mismo, que se iban a expropiar las casas o se iba a desaparecer a la propiedad privada. Y mucha gente lo cree, claro, la mayoría no, pero sí hay un sector todavía. Entonces, es función del gobierno informar, garantizar el derecho a la información para que la gente esté tranquila, que no se mortifique, que al contrario, celebremos todos estos momentos estelares en la historia de nuestro país, momentos de gloria. Esto que les planteo de que sí, democracia, pero no tanta democracia en México, aparece en un periódico famoso de Estados Unidos, no están hablando de dictadura, están hablando de democracia, pero que es mucha democracia. democracia, ya se nos pasó la mano a los mexicanos, cuando el ideal es que se mande obedeciendo al pueblo, que sea el pueblo, el soberano, y llevar a la práctica eso es algo excepcional. bueno, humanidad?, ¿por qué? está bien la economía, contentos porque cada vez se fortalecen más los valores culturales, morales, espirituales en nuestro país, contentos porque crece la fama de México en el mundo por muchas razones. Entonces, vamos a seguir informando para sentirnos orgullosos todos de lo que se ha avanzado. ¿Cuándo habían hecho dos aeropuertos internacionales como los que se hicieron? ¿Cuándo? Y con los costos y en el tiempo. Vamos a informarnos sobre eso. Vamos a que empiece el general pastor.